y ahí qué pasa gente qué tal cómo están bienvenido a otro vídeo más al canal chavales hoy continuamos con la serie de los forbites chavales como ya saben ya está activo el forbite número 22 como veis por aquí por pantalla como vemos por aquí y dice accesible usar un graffiti rock en un paso subterráneo o sea tenemos que ir a algún sitio subterráneo y utilizar el graffiti rock así que chavales imaginación recordar si la gente os gusta estos desafíos y os gusta el vídeo yo han servido de ayuda a dejar un pedazo de like que yo lo vea y nada y vamos por aquí vamos a buscar el graffiti rock en un paso subterráneo o sea tenemos que utilizar el graffiti rock en un grafite digo y nada por aquí está chavales el graffiti rock y nada no lo ponemos y nos vamos directamente a la ubicación donde tenéis que utilizarlo así que os dejo por aquí con la ubicación hasta ahora y como decía chavales pues el forbite se encuentra justamente en esta ubicación de neo tilten se encuentra aquí vale se encuentra justamente aquí en neo tilten como ya sabéis mucho se encuentra justamente aquí el forbite el número 22 así que vamos a sellar sin más dilación me he pasado un poquito la verdad y nada vamos para acá y como digo chavales si nos sirve de ayuda estos desafíos y si sois nuevos suscribiros al canal que dentro de poco se van a venir vídeos muy tochos de todas las partidas de todos todos chavales todos todos como digo todos justamente aquí se encuentra como veis aquí lo tenemos tenemos que utilizar el graffiti aquí ahí está chavales como vemos por aquí y nada chavales espero que les haya gustado el vídeo si es así dejar un placer la decisión no suscribiros al canal nos vemos por su vídeo adiós